Esto es Piaxtla, un rincón de belleza serrana enclavado en la mixteca poblana. Lugar de gente amable y de vida apacible, que celebran sus fiestas con alegría y con sabrosa comida. Tiene también como característica principal que más del 80% de su población ha emigrado a los Estados Unidos. Por eso llegamos en este día donde se festeja el Día del Migrante Poblano. México de Mis Amores ha acompañado a estos grupos organizados como son los poblanos, Nayaritas, Aliciense, Zacatecanos y muchos más, por más de 20 años. Y ahora con el apoyo de compañías como SIGUE y BIOS, podremos continuar haciéndolo por lo menos otros 20 años más. Mil gracias por su apoyo. Oye paisano, acabas de recibir tu lana, ¿de dónde? De Chicago, Linoise, me mandaron este dinerito a mis familiares. Ya que estamos de feria aquí en Piastla, pues hay que comprarle algo a los niños, una ropita, unos zapatitos y pues para mí, pues una cervecita no debe faltar. Eso pues, ¿y cómo te lo mandan? ¿Qué servicio usa tu familia ya? Sí, por SIGUE y es acompañada, pues la verdad esas casas son muy seguras y muy confiables porque, inclusive en Estados Unidos yo anduve por allá y con una amabilidad que atienden a uno, no como en otras. Y SIGUE siempre que me han mandado, mi dinero al instante está. Eso. Y siempre. Oye, pues aquí estamos en Piastla, ¿no? Para que la gente vea, mira, ahí está la iglesia. Sí, aquí está la iglesia, estamos de feria. ¿En la feria va? En la feria. Y los invito a todos, los amigos, compañeros que vengan. En Puebla, como en todos los municipios, la compañía SIGUE nos patrocina para presentarles a ustedes todas las bellezas del México de mis amores. Vean ustedes qué toma tan maravillosa desde el dron que nos muestra esta inmensa plaza de San Pedro Cholula. Una plaza que es de las más bonitas y de las más grandes de Puebla. Van a ver ustedes también las iglesias, la iglesia que ven al fondo, la iglesia de las cúpulas que está por allá, el parque principal. La zona aquí donde los chiquitines vienen a jugar. ¿Qué tal estuvo el dron? Bueno, gustó, miren, allá va. Sí. Saludito a la cámara. Eso. Como ustedes ven, amigos, en todo México, en todo Puebla, en Coetzalán, en San Andrés, en Zacatlán, la mejor manera, la forma más confiable es CONSIGUE. Ixtlán significa lugar de obsidiana o lugar donde se trabaja la obsidiana. Aquí estuvieron poblando los cuanos, grupo de origen tolteca. Se asientan en este valle hermoso, entre dos ríos, y construyen su ciudad donde abunda la obsidiana, es decir, Ixtlán. Oiga, ¿usted cuándo le manda a su familia dinero de Estados Unidos, cómo lo recibe? Yo siempre confío mi dinero en SIGUE. Muchas gracias. 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 Gracias.